Este plan integral Navidad Segura se ha hecho tejiendo también de manera permanente un trabajo con los gremios que aquí nos acompañan el día de hoy. Es una iniciativa que nos corresponde como entidades del distrito, como policía metropolitana, pero también como gremios económicos de la ciudad y sectores ciudadanos que de manera comprometida trabajan para garantizar que en estos días podamos disfrutar al máximo de la Navidad, de las fechas más importantes para las familias bogotanas. Hemos diseñado este plan, se los voy a presentar, me voy a parar para ello, se los voy a presentar de manera sucinta. Es un plan, iniciamos la presentación del plan, vamos a hacerlo de manera muy rápida, que integra diversos aspectos e integra a las distintas instituciones del distrito en su compromiso con la garantía de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas y especialmente de los niños, las niñas y los jóvenes. La primera decisión que hemos adoptado dentro del plan es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos diseñado un trabajo especial contra la explotación laboral, para ello tenemos una estrategia móvil con 24 profesionales, atención 24 horas de los centros AMAR de integración social, habilitación de la línea del NUCE, de 143, perdón, de la Personería de Bogotá y 143 además del NUCE, localidades priorizadas para el plan de niños y niñas y adolescentes, de acuerdo también al estudio permanente de observación que hacemos desde el CEACS, que es el Centro de Análisis y Estudio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, se han priorizado las localidades de Kennedy, Santa Fe, Rafael Uribe, Engativay, Ciudad Bolívar. El otro gran punto que hemos definido dentro del plan es el de aglomeraciones, alumbrados, eventos, novenas, la oferta cultural que ha diseñado la Secretaría de Cultura con el apoyo de la Secretaría General y de las empresas del distrito. Entonces, se tienen planes de contingencia activados para 137 eventos en Bogotá entre el 28 de noviembre y el 10 de enero, 130 gestores de convivencia y seguridad que hacen parte de la Secretaría de Gobierno estarán activos en coordinación con gestores de otras dependencias y secretarías del distrito, activos y articulados al trabajo específico de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana de Bogotá, que despliega todo su trabajo en los puntos críticos y en los sitios de eventos, de eventos y aglomeraciones y tenemos una coordinación del sistema distrital de emergencias. Tenemos dentro del plan de seguridad también definido con la policía, con la MEVOC, el final del fútbol profesional. Hay un plan de contingencia previsto para ellos según resultados del campeonato en desarrollo y está coordinado con el sistema distrital de emergencia. Dentro del plan también hemos desplegado una acción desde la Secretaría de Gobierno muy importante, que es el desarme voluntario. Ya hemos desarrollado jornadas en Kennedy, Bosa, Tunjuelito y San Cristóbal. El total de acumulados del desarme voluntario es la recepción de 115 armas de fuego, 12.652 unidades de munición, 175 proveedores y yo quiero decirles que estuve el sábado en el desarme de San Cristóbal y también fueron entregadas granadas de fragmentación, fueron entregadas granadas de aturdimiento, una serie de elementos que son importantes a tener en cuenta dado que eso muestra también el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas y vamos a seguir desplegando en esta Navidad las jornadas de desarme voluntario en coordinación con gremios económicos. Habíamos hablado en una reunión con los gremios que están en la mejor disposición para este tipo de iniciativas que nos acompañaran en esa jornada de desarme y después Camilo Asobares y el resto de integrantes de los gremios, representantes de los gremios, también podrán hacer alusión a la contribución frente a esta serie de iniciativas que despliega el distrito. Está también el espacio público, ustedes saben que hemos definido también en este plan distrital, los lugares más críticos, los puntos críticos de respeto y defensa del espacio público. Está la Feria del Juguete que se ha ubicado, la tradicional Feria del Juguete de Bogotá de 65 años, se ha logrado ubicar en la calle 26 con avenida Caracas después de una importante concertación con el IPES y la Secretaría de Gobierno y los jugueteros. El acuerdo, el pacto que hemos logrado en la calle 53 entre los vendedores informales, los vendedores formales, la alcaldía de Teusaquillo, con el apoyo significativo de la Policía Metropolitana y de todos los gremios, estamos garantizando el derecho al trabajo para todos, para los formales y no formales. La puesta también que tenemos en la Plaza de la Mariposa con 280 vendedores informales concertados con el IPES y con los vendedores de San Victorino y estamos intensificando un plan especial de San Victorino que se ve desbordado con la presencia de muchos vendedores informales. Estamos en un plan de contingencia, ayer estuvimos con el general Guatibonza, el recinto ferial del 20 de julio con 300 vendedores en proceso de concertación con el IPES, las ferias temporales en varias localidades y todo el plan de la carrera séptima con presencia permanente de la Policía, porque en la carrera séptima y en el Parque Nacional hay una decisión de que no se van a aceptar vendedores informales y se desplegará toda una apuesta cultural internacional y nacional por parte del distrito. Está el control entonces frente a la ocupación del espacio público, hay también un plan coordinado en el que estamos articulados con los gremios económicos, con las entidades del distrito, la policía y por supuesto tratando de dar una respuesta la más adecuada a los vendedores informales. Hay muchos de ellos que son golondrinas, lo que se denominan vendedores golondrinas y es muy difícil el control, pero para eso, como lo dijimos ayer en San Victorino, necesitamos la contribución permanente entre gremios, policía y autoridades del distrito. Está en el ámbito del fortalecimiento del número único de seguridad de emergencia NUCE, la respuesta del distrito, el aumento de la capacidad, el incremento de personal disponible por turno de hasta 20, personas adicionales a las 40 habituales, es decir, en este año tendremos en cada turno 20 personas más atendiendo el NUCE, un número de 60 por turno y la implementación que se está haciendo a partir de noviembre, el primero de noviembre, de la renovación tecnológica de punta con los mejores subsistemas de América Latina, que en comparación con cualquier otra línea de seguridad y de emergencia de la región. Todo eso se está integrado y coordinado con las agencias de despacho, salud, IDIGER, bomberos, fase inicial en ejecución desde el primero de noviembre, lo que les comentaba en un comienzo. Está el sistema integrado de transporte, las rutas zonales y Transmilenio, para ello los operadores del sistema están entregando 10 ambulancias, bueno, esto tiene que ver con el CRUE, a disposición del CRUE desde la segunda semana de diciembre, el secretario de Salud, y se aumenta el número de guardias de seguridad para el control de Transmilenio y todo el sistema. La acción conjunta para atención de habitantes de la calle, que es una apuesta que se viene desarrollando con integración social, se están haciendo apertura de nuevos alojamientos, espacios, albergues para habitantes de la calle, y hay un trabajo también, se está adelantando con integración social, IPES, CRUE, policía y la estación de Ricaute, una acción integral para apoyar a los habitantes de la calle, especialmente este sector del Bronx y sus alrededores, que es donde más número de habitantes de calle tenemos. Hay definido, según lo acordamos ayer también, un aumento del pie de fuerza de la policía en el sistema de Transmilenio, y también el control de los habitantes de la calle en toda la línea del sistema de Transmilenio con este plan articulado. Tenemos también dentro del plan la dotación tecnológica y operativa, las luminarias que han empezado ya a implementarse, 10 maletines transportables de luces y 27 instalaciones temporales que se ubicarán en las 12 intersecciones priorizadas, bajo el juicioso trabajo que desarrolla el SEACS y en coordinación con la policía que se han observado y definido en los distintos consejos distritales de seguridad, la instalación de 177 cámaras de videovigilancia, la entrega de 330 vehículos a la policía y al Ejército Nacional, que se hicieron recientemente y que ayudan a fortalecer la movilidad y la operatividad de la policía y del Ejército. El Ejército cuida a los alrededores de la ciudad y para eso también se ha fortalecido tanto a nivel de inteligencia como de operación del Ejército en las afueras, en los puntos que se han definido de control y igualmente la policía que ya cuenta con nuevos vehículos, tanto para inteligencia como para la operatividad de los policías de la MEVOC. La interconexión de cámaras privadas con el sistema distrital de monitoreo, se aspira, ese fue el anuncio hace dos meses, de 1.500 cámaras antes del 31 de diciembre, los invitamos el 12 de diciembre con el alcalde mayor de Bogotá en el barrio Colombia, haremos la primera entrega ya de las cámaras interconectadas en la alianza público-privada que está operando bajo el acuerdo de interconexión. Está también dentro del plan el control de pólvora, para eso el Secretario de Salud tiene dispuesto una serie de medidas, pero queríamos informarles que hay una disponibilidad de dos vehículos de la UAES para el transporte de material incautado, General Guatibonza, ahí tenemos, vamos a empezar a operar, quizás necesitamos fortalecer y mejorar más esto, dos sitios dispuestos ya para la destrucción de material incautado, cumpliendo la normatividad internacional y 15 eventos, no hay que decir que hay una restricción total, cero pólvora para evitar que los niños y las niñas y los adultos, adolescentes se quemen, pero hay una apuesta también distrital de pólvora segura, con 15 eventos distritales de juegos pirotécnicos que cumplen con requerimientos técnicos, noche de velitas es uno, temporada de novenas y ciclovías nocturnas. La otra gran medida es la de fiesta sana y segura, yo quisiera en ese sentido darle a uno de los gestores, promotores de estas iniciativas la palabra, que es a Camilo Ospina de Asobares, con el que hemos venido desarrollando un trabajo desde hace mucho tiempo, desde el gobierno distrital, para garantizar estas zonas de fiesta sana y segura, para que tú cuentes esto, porque este es un trabajo mancomunado entre gremios y distrito, y la palabra la tienes tú en este especial. Muchas gracias, doctora Gloria, general, secretarios, a todos los medios, muy buenos días, felices de participar en este gran programa de seguridad, y de navidad que ha articulado muy bien la administración distrital con los diferentes gremios, también saluda a los gremios colegas que están aquí. Básicamente, la administración ha dispuesto para esta semana el incluir nuevos, unos 135 nuevos establecimientos, vamos a tener dentro del programa de fiesta sana y segura, lo que inicialmente se denominó rumba extendida, 135 nuevos establecimientos en diferentes zonas ingresan, ya previamente certificados por la dirección de pactos de la Secretaría de Gobierno, salen seis establecimientos que lamentablemente no cumplieron y no le respondieron tanto a la administración como a su gremio, salen seis establecimientos. En esto hay que hacer un llamado y es que como gremio y como industria nocturna estamos preparados para apoyar a la policía con más de dos mil logísticos que hemos dispuesto para las diferentes zonas de rumba, doctora. También adicionalmente hemos activado y con la Secretaría de Movilidad invitamos a través de ustedes, señores de los medios, a que los ciudadanos descarguen la aplicación gratuita Alianza por la Vida, donde en una sola aplicación el ciudadano puede acceder a conductores elegidos, taxiseguros, parqueaderos que tienen tarifa plena para que si usted ya ha consumido licor pueda dejar su vehículo hasta el día siguiente por una tarifa de hasta 27 mil pesos. También hay establecimientos recomendados en esta aplicación y pues la ubicación también, si usted decide tomar un taxi, tiene seguimiento satelital vía GPS de su celular. El llamado, para ser muy breve, doctora Gloria, también es a que los ciudadanos se desarmen. Si usted va de rumba no necesita llevar armas, ni armas blancas ni armas de fuego. La invitación aquí es a tener una fiesta a la vida, celebremos la vida en esta Navidad. Muchas gracias. Porque ahora la palabra la tiene el general Guatibonza, con el que hemos hecho un trabajo muy especial de fortalecimiento de la policía, pero especialmente en esos puntos críticos, en esos lugares donde necesitamos refuerzo, garantizar siempre la presencia policial al lado, por supuesto, de la oferta integral distrital que tiene el gobierno de la ciudad. Muchas gracias, general. Gracias, doctora. Sí, estamos comprometidos con la Alcaldía Mayor de Bogotá en todo el tema de la época de Navidad. Junto con los gremios hemos tenido la oportunidad de reunirnos. Vamos a tener presencia en todos los puntos que la doctora dijo. Vamos a hacer mucho énfasis en el tema de la protección de niños, en el tema de la pólvora, en el tema de fleteo. También vamos a tener un especial control en el control de las personas que manejan embriagadas. Ustedes son testigos de lo que pasó el día de ayer, gravísimo. No podemos volver a pasar en Bogotá. Vamos a extremar nuestros controles ahí. Y obviamente tenemos todo el compromiso de la Policía Nacional, de la Metropolitana de Bogotá para acudir a estos sitios que la doctora indicó, que ya nos reunimos, que ya los identificamos, que nos reunimos con algunos gremios, con algunas personas y vamos a hacerlo. Estamos totalmente comprometidos. En su totalidad la Policía de Bogotá va a estar en la calle. Incluso muchas de las personas administrativas van a estar en la calle porque es el lugar donde debemos prestarle a los bogotanos la seguridad que necesitan para pasar una Navidad en paz y un año nuevo, ojalá, también con prosperidad. Y obviamente queremos que las cosas en Bogotá vayan funcionando mucho mejor. Las encuestas que han salido últimamente indican que la gente en Bogotá es próspera, que es feliz, que tiene problemas como cualquier parte del mundo, pero que también ahí hay una voluntad del gobierno local y de la policía para mejorar la convivencia ciudadana. Gracias, doctora. Gracias, general.